Simplemente decirles que en el día de ayer se tomó la decisión de no viajar a jugar el partido amistoso contra Israel. Pedirles disculpas a todos los argentinos que viven en la comunidad israelí, a todos los israelí que sacaron las entradas tan rápidamente para poder ver a la selección nacional, la selección argentina. Pedirles disculpas a los chicos que iban a ser parte de las acciones que se iban a llevar a cabo como un aporte hacia la paz. Iban a haber chicos de diferentes religiones en los cuales iban a tener acciones con nuestros jugadores, que era un mensaje claro de que el fútbol no es más que un deporte universal que trasciende fronteras, un deporte como algo que dura 95 minutos donde se empieza y se termina en un campo de juego que no tiene nada que ver, nada que ver con la violencia. Realmente los que piensan y nos tratan de ignorantes me parece que nos subestiman. Estamos ante una realidad que lleva 70 años, porque hace 70 años que se viven estas situaciones. Lo vivido en las últimas 72 horas, que ustedes saben porque es de público conocimiento, las acciones, las amenazas que han ocurrido, nos han llevado a tomar la decisión de no viajar. Ahora, mi responsabilidad como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino es la de bregar por la salud y la integridad física y la seguridad de toda la delegación. Y en mi función tomamos o tomé esta decisión. Así que simplemente pedirles disculpas a la comunidad israelí. No es nada contra la comunidad israelí, no es nada contra la comunidad judía, al contrario. Y simplemente pienso y me gustaría que a partir de este momento todos tomen a esta decisión que he llevado adelante como un aporte a la paz mundial. Me parece que todos tenemos que ser conscientes de que el fútbol es un juego, de que tenemos una oportunidad diferente, trasciende religiones, trasciende sexos, porque todos los sexos juegan al fútbol. Es lo importante y tiene que ser utilizado como esto, tiene que servir para esto.